Hola amiguitas, hoy vamos a hacer una reposición de caricas. ¿Qué va a pasar? El suelo está lleno de cosas. Entonces, hoy vamos a un plantón, a un plantón de caracas. Van a pasar por aquí, con este huequito van a entrar. Espero que les vaya a gustar mucho. Espero que sigan. Vamos a abrir esta caja que está lleno de camas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Desde esta caja que se volvieron. Y esto tal vez es un candela. ¡Candela! ¡Oh, Dios mío! Este fue un loco. ¿Podría ser? No sé. Yo no sé nada. Pero podemos hacerlo cargando mucho. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! No sé qué parábamos de ponerlo dentro. ¡Oh! ¡Aquí dentro también! A ver, espero que vaya a gustar, pero no, ella no va a ir, espero que vaya a gustar este video, 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 está querido. Ya puedo ver también. ¡Viva! ¡Data ya! ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿En serio? ¿Qué? Y aquí la lact Boys ¿Qué? ¿Qué me ocurre hasta tres? ¿Qué? A ver Vamos a hacerlo con un paquete así ya ¡Rej西! Aquí se va a ir y mira, la vasada, aquí se va a ir y se va a encontrar esta agua y se va a ir allí. Y ya está, se quedan ahí. Y ya está, se quedan ahí. Atengo. 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 Dos. Uy, ya tengo. Atengo. 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 Bane. Atengo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!